...de que podía ser titular el hispano marroquí, pero no, finalmente suplente el ex del Fútbol Club Barcelona que se cruzaba, abrazos y saludos cariñosos con los que eran sus compañeros hasta hace apenas unas semanas. Ya con los protagonistas sobre el terreno del juego, momento para meternos en harina en diferentes detalles. En nombres propios, en el Sevilla ya lo hemos comentado, la ductilidad que nos ofrece... ...Santander envía en la Liga, la jornada número 21 antes de la salida de los equipos. Imágenes de tensión en el túnel de vestuarios antes de este choque en el que el líder del Fútbol Club Barcelona busca la inspiración perdida en forma de goles y de triunfos, solo una victoria en los últimos cinco compromisos ante uno de los elencos más contestatarios de toda la Liga Española, el Sevilla de Palo Machín que tampoco llega en su mejor momento y que de hecho en el día de hoy se autoexige la victoria para arte el Getafe de José Bordalás. Sevilla Fútbol Club, Fútbol Club Barcelona, un excelente partido que compartimos desde ya con Axel Torres y con Oscar García. ¿Qué tal, cómo estáis? Hola. Técnicamente fueron solo dos años como presidente del Sevilla, pero nadie duda de que la primera piedra del Sevilla Fútbol Club Contemporáneo lleva la rúbrica, tiene detrás el sudor, el trabajo y el ingenio. A Roberto Ález, que ha sido un detallazo increíble que se ha vivido en el Ramón Sánchez Pizjuá. Vemos que Marco, Roque y Vanega están prácticamente en la... ... va a tener más elementos de análisis. Max Wobber de primera, Scuisi Promes. Der Stegen abajo, vendiendo la mano durísima en acción, que eso sí, Ricardo, estaba invalidada por fuera de juego. Sí, en la posición del atacante del Sevilla. Son tres contra... Ben Yedder ha visto a Wobber, balón buscando al austríaco, corta con... Combinando a los jugadores hispalenses, Sarabia deja para Promes, balón para Ben Yedder que recorta, Ben Yedder... Su disparo ha tocado en un defensa, ha tocado en un titi, será córner como se negoció el espas. Ben Yedder al mando de las operaciones, balón para Navas, aquí en el primero, ¿qué hará? Le pega a Navas... ¡Gol! Gol del Sevilla del 21, gol de Jesús Navas, recogió la pelota en el centro del campo, Bissam Ben Yedder, se puso al mando de la operación, condujo hasta la frontal del área. Lo que supone, y por ese tanto de Navas, hacía mucho tiempo... Vidal, el remate abajo, no consiguió imprimirle potencia, sí coloca, se viene en el centro, busca opciones, la pone Rakitic, Messi... ¡Gol! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo, golazo, es Piqué en la frontal, Piqué recorta, Piqué busca el espacio, más de Piqué, Piqué no! En el duelo de treses, en el duelo de centrales, se impuso, se reí... Vanega, balón picadito, corre Promes, la hay fuera de juego, Promes, ¡arriba! Arriba el disparo de Promes, bandera arriba, finalmente, estaba dejándosela a Ben Yedder, Ben Yedder, le tira el sombrero a Piqué, Ben Yedder está del área, sigue Ben Yedder, la pone Ben Yedder... Parecía muy adelantado, Sarabia mete el centro, pelota atrás, le pega a Mercado... ¡Gol! ¡Del Sevilla del 41! ¡Gol de Gabi Mercado! La pelota acabó en la banda derecha, balón profundo, llegó Sarabia sobre la misma línea, pelota atrás para que Gabi Mercado... Promes, se sacó un corto del córner, se viene el centro, la pone Promes, ¡arriba Kiaer! Ahí ha podido estar el tercero del Sevilla, Oscar. Pues sí, una gran acción, dos contra uno... Para Suárez, que ya pisa área, la pide Dembélé en el centro, toca de primeras, Dembélé... No la engancha, se marcha al suelo, ¿qué pasa Ricardo? Es córner, no pasa nada, no había salido, perdona, es que estaba viendo... Messi, acelera, se cola entre dos, pisa área, Messi, el disparo tocado por Navas, acaba entre los guantes de Baslik... Es un ejemplo como el que hemos visto en la primera parte... Busca Suárez, Suárez en el área, Suárez, 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 al suelo, Suárez, se pide penalti... Dice Mateo que ahí no ha pasado nada... Viene Suárez pidiendo penalti, viene Navas a protestarle a Mateo... La pide Messi en la frontal, Suárez, punto de penalti, Messi, Pisa área, Messi... ¡Gol! ¡Gol! Del Barça del 67, otro de Leo Messi... Vuelta, aparece a Leñá, le puede pegar a Leñá, el disparo mordido, Messi... ¡Gol! Del Barça del 84, otra vez, y van tres, Leo Messi... Acción construida por la derecha, el centro de Sergi Roberto, el toque atrás para el disparo... La baja Messi, Messi, proyecta a Suárez, que quiere el cuarto, Suárez... ¡Se acabó! ¡Gol! Del Barça del último suspiro, del Barça sobre la bocina... ¡Marca Luis Suárez! La baja Messi con el pecho, levanta la cabeza y dice... Toma, para ti, la pone a la espalda de la zaga...